Para los vecinos de San Bernardo, para que conversemos más sobre este festival, estamos con Alicia, que es la directora del festival. ¿Cómo estamos? Muy contenta de esta fiesta que se hace aquí en San Bernardo, donde la alcaldesa, la señora Nora Cueva, nos da el espacio para que los folcloristas, no solo de la danza y de la música, muestren su trabajo, sino que también los artesanos, la feria gastronómica, en toda su magnitud, esto es una experiencia festival. Entonces, venimos a pasarlo bien, a disfrutar de un espectáculo maravilloso. Anoche empezamos, fue muy bonito todo lo que se mostró en el escenario y seguir trabajando con la cultura y la identidad nacional. Claro, el show parte a las 9 de la noche, pero la gente puede llegar hasta mucho antes porque pueden disfrutar, por ejemplo, de la artesanía, la astronomía. Claro, nosotros tenemos la feria de artesanía, donde hay 25 expositores, tenemos también todo un trabajo de la gastronomía tradicional y tenemos a los artesanos trabajando. Entonces, entre estos 25 artesanos se cuentan con artesanos que son patrimonio ya de nuestro legado patrimonial. Así que tenemos una, además de disfrutar, tenemos que aprender. Y nos muestran cosas que son muy bellas, además. Estábamos viendo recién a un artesano de Pomaire, que además la gente puede venir y aprender junto a él y practicar esta artesanía. Claro, la idea es que conozcan como desde dentro, no solamente el objeto, sino que el sujeto que lo hace y lo que significa la manualidad, la creatividad.